Mira, hoy es un día increíble porque estamos aquí en Sublime. Para la gente que no sepa, hay dos tiendas de Sublime acá en Marquisimeto. Estamos aquí ahorita en Cabudare y en el Centro Comercial París hay otra tienda de Sublime. Qué guadonero lo que está pasando aquí, muchachos. Estoy súper agradecido porque vinieron para acá para la tienda y volvamos a reaccionar al disco de Acapela que se llama Extas. Así que nada, lo que vinimos para las personas que se quieran vacilar como ciertos detallitos importantes, les recomiendo que se vayan al episodio del Apartaco que ahí Acapela con K-12, con Ketchu, con Jack Russell, con Mercenario. Hicieron un podcast muy bonito hablando netamente del disco. Así que voy a darle play a esta vaina para empezar. Quieren saber quién escuchó el disco. Por lo menos yo lo escuché, voy a leerla yo primero. Yo lo escuché, yo lo escuché, apenas salió y mi recomendación me compite. Lo he escuchado una sola vez. Yo he escuchado solamente tres canciones. Tú has escuchado solamente tres canciones. Ok. Yo lo escuché todo, pero una sola vez. Tú una sola vez. Pero lo escuché todas las canciones. ¿Tú? Estoy enfermo. Estoy enfermo, estoy enfermo. Tú rápido. Ah, vi viajando y escuché el disco completo. Ok. Eso está bueno. Eso está bueno, esa. Porque quiero saber. Esa es otra voz, esa es otra voz. Sí, ahí se puede apreciar mejor y todo hoy. Es verdad. Pero si me agarro siempre lo que es malo, bastante. Yo lo que me ha ayudado a rellenar todo. Ahorita en este momento tienen una, no me la diga, pero en este momento tienen una canción ya preferida. Ah, ya. Sí. ¿Ya la tienen preferida? Ok. Yo también. Tú también. Yo no, porque no la escuché. Yo pienso que era favorito de todo y todo. Ok. Bueno, cuando salga, puede ser. Sí, puede ser. Cuando salga, vas a decir, este es mi favorito. Ok, bueno, vamos a comenzar. Obviamente tiene el disco, tiene 12 canciones y vamos a ir arrancando de una. Así que nada, suscríbanse al canal, síganos por Instagram. Estamos activos ahí, muchachos. Vamos con esta que se llama... Nos vamos a mamar. Dime marihuana si tú quieres ser mi amigo. De esa forma es como vivo, porque soy un real nico. Lo que quiero no consigo, tengo ya de los bolsillos. Si hueliera, me saliera negocillo, los pitillos, pero niña. Ya yo no vuelvo a esa nota. Ni tampoco vendo coca. Vendo music modo foca. No tengo puntos de H, ni piedra, ni molly, ni hierba, peligro, ni tucio. Tengo un negocio que es mucho más fino. Viendo YouTube, Spotify, F-Music. Donde llegamos se pegan las pussies. Tenemos panas con palos y ucci. Siempre vestido de negro, porque me aburrí de Prada y Budón y de Gucci. Tengo una que va diabólica y cuchi. Es colombiana como Galiucci. Tiene el cuerpo como una guitarra y yo la toco como John Petrucci. Miga, amiga, somos de los huevos. Bebemos moe cuando nos pega sed. Famoso en la calle, famoso en la red. De lo que tú quieras tengo la coneja. Quince prepagos bailando en la cama, en una suite, viendo a la costa. Mucha droga en una bolsa. Me siento Gianni en el All-Star. Ando por Dominicana en casa de campo cenando langostas. Matando fiebre en el vodka. Maldita vida de roca. Cuando me peguen los panas mamá. Cuando me peguen los panas mamá. Cuando me peguen los panas mamá. El día que me peguen los panas mamá. Cuando me peguen los panas mamá. El día que me peguen los panas mamá. Te lo juro que los panas mamá. A mí no me digan leyendas que yo no soy chamo. Tengo 29. Va a ser leyendas y que está retirado. Y yo pienso romper los tiempos que me quedé Entre tú y yo, obviando a la fama Si nos comparamos, soy mucho más duro Porque tú fronteas de lo que te encanta Y yo fronteo con los tefacturos Carros del año con vidrios oscuros Parezco Biggie fumándome un puro Relajada porque no tengo apuros Los gringos dicen que soy el futuro Siempre que canto en los mismos conciertos Que tú me tomas una foto con tu culo Yo tengo pila Me parece un derecho Que obviamente se siente la influencia Que grabó con esto Pero, o sea Marico, aunque es rap Y es muy donpilero Se siente la influencia latina Así muy, muy cruda O sea, está ahí, ¿me entiendes? Se siente sobre todo en el coro, me parece un borde versátil Que cambie la voz y todo Como para que no sea la misma voz de todo el mood De la canción, que cambien el coro ¿Qué opinan ustedes? Sí siento que es latino Pero muy latino Nueva York Latino Nueva York El comentó en el apartaco que es una influencia de la San Ferro Y yo he puesto un tema de Ferro Marico, literalmente O sea, se puede, el vato si está en una fiesta mezclando Marico, puede poner un tema de Ferro Y eso sigue la culpa Y sigue la culpa Y sigue la culpa Yo creo que hay otro punto Una barra que dice O sea, no me llame leyenda que yo apenas tengo 29 años Así que eso, ¿verdad? Eso quiere decir que hay en la pela para rato Que la gente tiene más manos Y van a salir más raros y más vainas nuevas Otra cosa Rompiendo con el rap venezolano Digamos, de lo que se venía haciendo Apartando, supongo, sus proyectos súper experimentales Claro O sea, también Acapela está agarrando como Mira, pues por aquí El rap venezolano va en línea derecha Digamos, de lo que estamos acostumbrados a escuchar Se ha apartado sus votos de su experimento Y viene Acapela como con su flow también Y eso me parece súper brutal Por el tiempo donde ya está establecido Y bueno, de aquí para adelante Lo que viene es como que Más vainas, más vainas nuestras O sea, conectando todo Y vamos sacando un sonido propio Es que todos están como experimentando Bueno, mis personas a ver, ok Supa es muy conceptual O sea, él haga un concepto y lo vuelve un disco Y todas las canciones van como consecuentes Es más experimental, pero con el sonido Se trata de adaptar al sonido Y eso me parece rechísimo Pero me suena a mil, tipo, no Me suena a mil A mí, yo siento que es de la generación vieja Tampoco es de la nueva Y eso está como sirviendo intermediario Para que el rap Y esta gente, ¿sabes? Y no comercial Vamos a experimentar en Colombia de esa manera El rap es comercial y habla mucho de tolerancia y esto es un tema promocional como tal dentro del disco para mí yo creo que promocionales entraría por lo menos amor que lo grabó o cuál es la otra que grabó eso o sea que están fuera del disco hay dos amor solamente pero super personal siento que el tema número uno siempre uno pone ese el primer bate y si tú eres un artista si eres enseñador, tatuador si estás en la lucha artista, gráfico, cualquier persona esa canción es un humor claro que eso es lo que yo estaba hablando con Jonathan también que es como hay canciones el disco está súper variado que eso es lo chévere del disco porque todo el mundo como que dice no que es un mismo disco con un mismo sonido aquí hay demasiado ritmo distinto ¿sabes? y este tema en lo específico obviamente por la por la canción siento que es el mood en el cual por lo menos yo estoy ¿sabes? el vato así como que saben que tienen que mamar ¿sabes? no tienen que mamar exacto entonces eso es distinto como saber también depende este tema lo ven en vivo o sea lo visualizan en vivo es increíble la energía que debe proyectar cantando ese tema debe ser una locura un poco y todo un poco de rap se mereció un discazo se mereció un video se mereció un video se mereció un video ya estamos listos con esto estamos listos con esto esta que es New York buenísimo New York que es donde grabó el disco y él dijo este es el tema homenaje a donde lo grabé pues exactamente eso está muy bonito eso está muy bonito y se nota obviamente no es por o sea está implícito que es Nueva York por el instrumental ¿sabes? y los visualizers los visualizers también que eso también deberíamos hablar de eso también los visualizers pero vamos a escuchar suelta ecstasy where Brooklyn at I got love for the east side crecí escuchando Biggie fumando y comiendo pizza siempre blanco los kicks parece que muevo bricks con la gorra de los yankees del C de los nicks distintas razas de chicks african americans body dominicans colombianas and mexicans la calle es una selva de cemento como dice Héctor pero es que es imposible no cogerle afecto la gente se desplaza por debajo mientras carros pasan utilizando el metro pa' llegar a su casa los edificios que abrazan cubriendo la ciudad entera desde Daimán hasta la zona financiera distintas gangas defendiendo su frontera aquí tú no le puedes estar fronteando a cualquiera mantente off free con los gretos y no te ganes un enemy o te van a tener que devolver por el agua el de agua el Kennedy New York dilo con orgullo sube mano cuando nombre el barrio tuyo los de Staten Island pa' mi gente en el Bronx Queens y Manhattan y los otros boros si eres del sur pueres del norte si eres del centro pueres del borde pobres se hacen rico y ricos se hacen pobres sean bienvenido a una ciudad enorme New York estoy enamorado de esta city desde el día en que la pisé ok New York la segunda canción del disco de Ecstasy Expectativas yo creo que por lo menos como empezó con ese trap pesado de ya cuando viene el segundo tema porque hay que más o menos hacerse la mente que escucharlo como si fuera por primera vez ya el primer impacto que ya con el segundo tema ya te das cuenta como que el disco viene bastante experimental y no viene así tan puro rap puro trap sino que te suelta a esa cárcel cuando me peguen lo van a mamar el hijo no yo voy a Nueva York y me voy a por un ángel también se hace pero me parece un derecho que o sea igual el beat de fondo es medio y él lo neutraliza con su voz y con la pista de esa o sea él agarra su ritmo y él sigue cantando calmado como de panada lo ha hecho desde el freestyle yo personalmente opino o bueno desde mi perspectiva que no he escuchado el disco lo valoro mucho en el sentido porque los latinos fuimos reconocidos por la salsa total o sea ahí es donde los latinos estamos aquí hacemos esto estamos en Nueva York pero hacemos esto y nosotros salió latino creo que ahí un arraigo directamente no he escuchado ni siquiera el podcast del apartaco donde Pelá él lo explica pero siento que ahí va muy pegado en el sentido de que mira los latinos marcamos pautas fue con la salsa y con un nombre súper representativo es mi artista favorito en el mundo tiene 10 puntos ¿es tu favorito entonces? va por ahí igual que mucha gente igual que mucha gente un representante latino mundial imagínate imagínate pero porque estaban dirigidos hacia latinos y bueno o sea está bien hay muchos latinos pero marico Caracas o sea tú vas a vender por latino y lo puedes creer en China pero tú lo vas a vender en Latinoamérica o sea principalmente y donde va el consumidor a nivel audiovisual también pienso que esa canción necesita un video muy cinematográfico y si no lo tiene deberían de hacer la vuelta que obviamente ya están conectadas conectarnos con una película para eso y son los latinos eran los los latinos eran los ¿está usted? ¿está usted? y eso es lo que te cantaban en las canciones hermano ¿me entiendes? esa habilidad y tal trataremos ese problema la mañana te y eso está bueno la mañana te eso está buenísimo eso está bueno eso está bueno la mañana te ¿dónde? sí 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 eso no existe la mañana te no sea chance vámonos con esta quiero o sea si quiero acotar algo de este tema de verdad y de los artistas venezolanos que sí es importante que creo yo que ellos están apuntando también al cine y este tema siento que va por ahí siento que este tema el tercero el tercero que está chévere porque se llama back back walk o sea así sale en el track list el único anterior ajá el primer track exacto pero había muchas yo escuché en el apartado que eran muchas canciones como con ese nombre que eran de para la de él también entonces vamos a cambiar cuál es el nombre que se le pone el otro se llama pega los ruedas eso es yo pienso que yo también parece totalmente totalmente entonces eso es un featuring con tiempo especial con el chargistina que es para de él se llama easy easy entonces claro este tema también solamente hay dos featuring en el disco y este es uno de ellos y me parece demasiado arrecho que haya incluido a ese chamín lucho dice que la primera vez que fue en Argentina el organizador era él y tenía como 16 años 14 años bueno 14 años y era el organizador pues fue el que lo llevó a él y a su y la gente se comporta como artista de verdad dice que son organizadores bueno son pro sueltas me like shit ecstasy estamos chisero red marihuana con hachis en un bed cuando traigo una piel estoy en neptune que yo siempre sigo así desde high school smoking in a black wood sex in the back room sniffing in the bathroom chill cero red wood chill 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 hay una paca en mi paca si los bancos huelen puede que me estrape si te agarras con los kilos cuadras dale su paca que después que se vayan te saben a mierda los monos y su placa abre los ojos y despégate prepárate hidrátate y llégate quiero probar esos labios de cinnamon abre tu mente y libérate que ni ve tu timidez mi rigidez tu libidez con fluidez sin límites la calidez del piloteate a ti en un descargue como un lamborghini evo espayas llega tu primero y luego llego yo dejo un caramelo para glow yo chico cero red marihuana con hachí en un bed con dos tragos y una pinto estoy en net que yo siempre sigo así desde high school smoking in a backwood sex in the backroom sniffing in the backroom chill cero red food fumando un porro con miel puro nivel puro premium par de bocas que quieren quemarse un bate de baseball en ella ya me fijé ella es de clase ya la casé vienen a atacarse todo el estrés vienen a volar cada dos por tres viene con la amiga viene con tres viene con la hermana que la rompe vienen todas a buscar un nombre que ella ya sabe mi nombre hoy nos volamos y perdemos el norte bebé sin ver importe hd estoy yendo doble para coqui déjame escuchar a la viadana mi cara se oscura las fotos de un clásico sudo a la cama que parece ácido bebé no me hable de amor mi corazón ya tiene mucho trap lo revolamos así básico salen colores corte el truco mágico lo revolamos así básico voy con el pelato y todo automático estamos chill cero red marihuana con hachí en un bed con dos tragos y una pinto y en net que yo siempre sigo así desde high school de la chisi a ver es smoking in a backwood sex in the backwood step in the backwood step in the backwood chisero redwood esta es la la tercera canción del disco no que pasó que le gustó le gustó no le gustó la canción trap 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 pero de verdad eso sí es trap pues la de los que inventaron el trap se haya montado una capela obviamente tú vienes de Argentina eso viste la siena hacia allá y se llama las de las cosas más alucinantes que hay pues el niño se pegó en la partena y el peso ya venía sonando ya venía sonando vamos a hacer rumba y esta plata la vamos a invertir la música y listo sale la huella gran emblemática gran emblemática y este pan marico siempre llevamos la vacuna siempre siempre y aparte porque tiene un estilo marico inigualable es lo que estamos hablando es un respetado organizado y es un respetado donde se pare marico de muchos o sea muy artistas pues muy buena persona y empezamos y que onda ese dato que pasa a Molero acerca de que él estaba en un concierto hizo un concierto y de la gente en el sitio en algún dato como que había un templo en el sitio en un edificio cerca de ese estadio empiezan a decir como que Eva hay un sismo lo sintieron y tal y todos y que si yo también lo sentí no sé qué y tal y de repente sale una señora y dice si es que el hombrecismo está teniendo un concierto cerca de mierda 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 y si no lo provocó él obviamente va a haber estrategia más que funcionó al todo bueno que también que también siento que lo que también hablaron aquí ahorita cuando estamos escuchando la canción que preguntaste como qué edad tiene siento que esto pega muy bien en Argentina y en esta generación nueva de trap que es alto consumo exacto sería brutal que este video lo grabarán en Argentina obviamente en Argentina estaba Cepulio con Carlos también esta anestesia que tú sabes el poder que tiene esa gente sería increíble pero me gustaría obviamente que fuera base tu yo pienso en lo que dice Moleiro obviamente que brutal seguimos el trabajo de base desde la época 12 de 2010 el 10 meses desde siempre que brutal que también en algún momento el video salga por lo menos una parte de la primera vez en vivo ok imagínate o sea el impacto imagínate como documental no 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 una parte del video tal pero una parte de 30 segundos 45 segundos la primera vez que se canta ese tema en vivo creo que sería romped me gusta y hablamos de la euforia de que es del hombre si sabes claro y eso se representa con la gente que dice que vete boleto o sea youtube es una vaina y concierto es otra total y también en el tema hablan haciendo alusión a la marihuana y es como o sea en toda esta vaina a los años en su mejor época exactamente y el cuando a Capella cuando va para Argentina este para hace streaming por Twitch y el siempre como que lo invita y tal y hay un hay un video demasiado chévere que está en YouTube en un Twitch o sea hablando sobre esto y marico freestyle y fumadera y comedera demasiado chill siento que hicieron una conexión muy bonita que también esto es muy importante que los featuring que tiene Capella aquí creo que son muy personales sí muy pero muy personales o sea que el disco siempre ha dicho así que ha sido súper personal siento que ni siquiera estratégicos ¿sabes? no estratégicos más bien muy personales porque obviamente es con este Pana que como que tiene la conexión muy bonita en Argentina y que yo luego viene ahorita el otro Pinterest y yo bueno ya después seguimos así que nada esto está rechísimo así que ¿qué es lo que dice? sigue a roto ¿cuál fue el que sonó? vamos por lambón por el cuarto el cuarto ¿sonó lambón o va a sonar lambón? no va a sonar lambón ¿cuál sonorito? robalo plétero lambón que se está alargando lambón pega los ruedas lo se llama el anterior ya el campeón del nombre buena decisión digo ok una pregunta rapidito rapidito ¿qué les parece a ustedes? obviamente esta palabra no es de nosotros no es de nuestra género se ve la influencia se ve la influencia es un ave el pan el valor exacto y o sea siento que esto puede que favorezca en un punto de internalización y eso está firme para mí me parece que está firme es que es otra perspectiva más es una integración sí 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 pero siento que Pela lo hace muy muy natural porque él lleva meses para México se fue a Nueva York se fue a Dominicana y eso se trata más es un tema que habla fuera del disco creo que un featuring donde habla muchas cosas porque un colombiano o algo así donde casi toda la jerga es paisa pero bueno hay hijos de Vives claro la cosa es internacional los de PR lo han hecho desde el día entonces creo que es el momento donde de pronto llegamos un pelotarde como o sea como Apache que también Apache un momento de su jerga siempre fue venezolana y ya cuando la amplió pues obviamente el público eso siempre ha sido no 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 y lo comento es porque tú sabes como parece voluntario parece que se pone el 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 que se pone como muy ¿sabes? venezolano y bueno si no eso es para para todos ellos yo tengo más flow tú tienes más post lambón como que eres el mejor I'm telling mamón donde tú tienes el control si yo no te envío en Nueva York yo tengo más flow tú tienes más post la bomb como que eres el mejor I'm telling mamón donde tú tienes el control si yo no te envío en Nueva York tú no tienes control y donde tú vives cabrón tú cooperas con los detectives si supieras todo lo que te siguen que tú no pives nada de lo que escribes malandro el cartón cállate párate y vete no hágate llamen al pepe que tiene un blog en el suéter otro negro se murió quien fue nadie seguro se murió otro negro se murió quien fue nadie seguro se murió yo tengo más flow tú tienes más post la bomb como que eres el mejor I'm telling mamón donde tú tienes control si yo no te envío en Nueva York yo tengo más flow si yo no te vi en Nueva York la bomba la bomba esta canción obviamente ya sabíamos de que venía en el túnel cipher este cipher de Rayguan y tal de ahí es donde viene ese fragmento eso tan chévere parece increíble que lo hayan incluido eso sí en el álbum y no sé si lo hicieron estratégicamente a lo mejor no se ve que eso no es una estrategia pero sí funcionó porque ya usted la sabía y yo escuché por una parte de la favorita que eso también sucedió en el en DJ Scops también cuando él sacó la canción del freestyle ahí donde pegas como varios copas salen acomodadas en otra yo creo que sí fue muy planeado bueno es que todo el disco marico y él lo dijo fue o sea un disco que yo hice relajado siento que yo también todo el disco el que escuchó el túnel es este súper también hay un film que consumimos a morir tienes razón mucha gente sabe que eso salió hace meses yo no me supe planeado pero sí vieron que sirvió ahí o sea que tuvo fuerza cuando marico en el punto de vista mucha gente lo vio quizás se viralizó un poco fuera del círculo y bueno salió de ahí del grupo pero mi respeto con la gente de la barbería y el raíz dijeron algo muy importante que puede ser que hayan soltado eso ahí ustedes sienten que este disco tenía otras canciones aparte y quitaron o en el disco le dieron fuerza netamente a estas canciones yo creo que estaban tan cómodos y como fue en tiempo de pandemia yo creo que grabaron mucho para poder ellos elegir cómo iban a incluir el disco o sea qué canciones van a formar parte y fueron testeando un poquito la broma soltando algunas canciones por algún lado por lo menos amor bueno la soltaron la soltaron pero por lo menos esta que la soltaron en el cypher fue como para testear un poquito será que a la gente le gustábamos a ver qué y bueno es la única canción de Dream que hay en el disco yo creo que grabaron por ahí y lo hizo y lo hizo que quedan por fuera ocho quise sino por esas cuatro o cinco que quedan por fuera y él en Duran por otro lado oye yo estoy en no que pienso esto que ya son las canciones que le dieron fuerza a esas dos ok siento yo también es válido en el episodio donde dice que Honora Almerito tenía tres años grabada claro claro o sea yo me voy más como que también con el combo o sea con el medio ok tenemos junto aquí vamos a darle una vuelta vamos a regrabala ok o vamos a soltar en el momento correcto tiene tres años grabada no la hemos soltado la soltaron en el momento correcto y pegó me gusta me gusta pero lo que tú dices es también muy cierto que el álbum tiene muchos temas y por lo menos en el de respira no hay tantos pero si le sacaron su versión otra versión tiene otros temas adicionales pero acá hay miles de temas claro creo que si le saca como otra versión así como una versión especial así ok ok ajá de Lutz no sé si verga no sé pues yo creo que si es verdad le pusieron 12 canciones perfectas ok se escucha muy pro y aparte que todas las producciones entonces dejar un tema por fuera o sea sacarlo ahí es donde voy ahí es donde voy o también que esto también es importante dejar también Alejandro también está bueno y de repente en 3 años mira este tema lo grabé con éxtasis pero nosotros en el disco voy a soltar le he estado como por eso eso está rechísimo eso está rechísimo eso está rechísimo claro porque todo está antes del tiempo mira vamos por la vamos por esta canción vamos por la cuarta ok 1,2,3,4 vamos por la quinta cuando lleguemos a la dinero no no tiene florida florida ese es mi favorito es arrechísimo la historia que encuentra que se le tiró con una experiencia a la exceso ando en polo shake jean like a florida nigga la cubana que me llega hasta la barriga estoy en un putero por favor la verdad just another day vivo like a holiday todo el mundo me mira por la percha donde vamos siempre amamos chercha tiro los billetes y la puta me los quecha casi que me siento Clayton Kershaw en New York estoy frío con los credit en Miami en una movie como Netflix siempre estoy de party como Gatsby dando vuelta en la laguna con el jet ski mira mi cadena mira mi reloj lo compré yo solo nadie me lo dio mira el San Moreno con la que ando yo ni le dije nada ella me siguió rapamos la gigolo 10 miligramos yo psicodón aterar pa' el estímulo lleva más verde que piccolo Rolly on my wrist siempre a mí ni los jeans tengo Alexander McQueen bolso Cristian Louboutin tengo Nati Dredd tengo feita tú tú también los tienes pero te falta actitud oro en los joyares oro en la pulsera hasta los carteles tienen oro en la pantera voy por la 836 en el Mercedes de Chuchi estoy fumándome una cookie demasiado chiquiluqui los otros negros a mí me tienen envidia porque siempre la vacilo like a florida niggas genie poloche y cinco miles los dos pies en la face los tatuajes de mi gang en mi bolso tengo cash como stones tiro puro splash roll it on my wrist yo vi John Genese I got all my kids dripping on head cheeks tengo a Maracay tatuado en la barriga pero yo me la vacilo like a florida niggas explotando todas las tiendas en this industry chicken bisky luego choco cheesecake las negras en el barrio tanto el que ando con mi mixtape vacilando con dos palos en un briefcase en los parties de co-colo puro hip hop tengo shorties que se graban cuando chichan hacen pechoría y los suben por el tic tac echa chipa y culo de esa tipa mucho click mucho click mucho money mucha puta en el strip mucho click clack yeah mucho click clack mucho money mucha puta en el strip clack en el vip fumando hookah con un mojo de puta tirándole lucas el que tema falling es quien lleva la batuta por dinero la más fina de los chupas guini por los che y cinco miles los dos pies en la base los tatuajes de mi gang en mi bolso tengo cash como tons tiro puro splash splash rolling on my wrist yo bicho en her knees agaroma kit gripping on her cheeks tengo a maracá y tatuado en la barriga pero yo me la vacilo like a florida nigga si se acabó se acabó se acabó se acabó florida hableme claro de florida muchachones no lo había escuchado claro no lo había visto yo lo había visto yo lo había visto hermano me gustó porque él no está mostrando como que su perspectiva personal sino que él está haciendo una interpretación de lo que él vio de lo que él está mostrando como él cree que se siente una persona estando en ese lugar en un lugar donde él fue y vio a alguien y vio a alguien y piense que se siente de algún modo y yo trate de representar eso es una traducción y eso lo hace mucho más interesante eso está muy arrecho y me parece muy arrecho claro yo creo que con el podcast del apartado dejaron a uno como con el hype así arriba por lo menos con él quiero ver ese video quiero ver ese video lo quiero ver a nivel de música me gusta no es mi favorita mi favorita es la primera la primera total pero no me gusta a nivel audiovisual es uno que la vaina se ve que promete porque todavía no es concepto te parece muy interesante es que es interesante a mí lo que me ha dicho más que tú agarres marico vayas a un sitio veas toda una escena ¿me entiendes? en su caso pillanos negros la vaina la locura lanzando la plaza marico agarras eso lo escribes te hace un estudio lo interpretas y marico transmite todo eso es lo que me parece muy criminal de este tema de interpretación del tema qué importante es ustedes piensan que en este tema en específico primero pensaron en el video y después lo escribieron personalmente siento que fue visual y la referencia viene de lo que veo y pues ya el video que no ha salido pues ya obviamente no ha terminado porque es la realidad y lo grabó en el mismo lugar de tu experiencia yo personalmente que trabajo como en cuestión de diseño soy netamente visual yo digo hermano como debe ser un día de un colector trata de interpretarlo gráficamente claro claro y es curioso con un montón de gente ¿me entiendes? creo que pasa lo mismo si es inteligente también cuidado ahí siento que porque lo estamos a la torita cuando estaba sonando la canción pero es como rueda de prensa ¿no? y siento que fue un golpe muy fuerte rueda de prensa para el mundo ¿sabes? en el momento que salió porque fue una parodia y siendo como aquí hablando mierda ¿sabes? siento que inteligentemente OBG también busca cosas importantes que le han sucedido a Capela en su carrera musical y siento que lo hayan puesto a él como disfrazado y haciendo un tal tipo parodia que ojo también esto es muy importante bueno los raperos no hacen estas bailas ¿sabes? y a Capela por todo eso de raíz por el simple hecho de decir ¿sabes? que yo me he visto mujer ¿cuál es el puto perro? si hay referentes pero no son muchos yo hablo de Capela yo hablo de Capela si hay referentes pero no son muchos o sea no es como un patrón de los latinos 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 venezolanos cuando el rap hizo eso en rueda de prensa en el año 2012 no recuerdo ¿dónde? en 2012 nadie iba a hacer eso total imposible claro y les pasó también el pedo del rap no va a dejar en el 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 rap como que rompió con eso total pero ¿qué pasa? yo soy rapero también pero yo creo que aquí viene lo que hablábamos ahorita hace unos minutos que era como el pedo de que él quedó en el medio exacto o sea él quedó aquí o sea Zupa estaba por aquí y Vixoto estaba por aquí pero este es como de los chamitos y Zupa 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 rompé con eso se lleva todo el crédito realmente siento que como esto no está ahí también se lleva todo el crédito de haber rompido con patrones que venía haciendo digamos el rap Venezuela el rap para cayeron venía haciendo el de peso o el de soñeznadas que venía haciendo 100% protesta que no lo vieron mira también se puede uno se puede un chiste sin dejar de decir las cosas oye va mucho con la idiosincrasia nosotros nosotros sacamos un chiste de todo creo que eso es lo que nos va haciendo como que supera cosas y también y también esto lo que acaba de decir también es importante marica aquí no podemos estar siendo o no es que no podamos pero Venezuela sabemos como todo lo que está sucediendo y que vengas a frontear de la manera con el fronteo que me lo quieren vender siento que es muy inteligente a capela es decir yo me voy a burlar y esto me parece mucho más arrecho que un fronteo innecesario un fronteo para quien para quien si no es la misma realidad así que viene un dinero viene dinero pero antes de esto si les quiero hacer una pregunta importante que va a ser medio sienten que de verdad de verdad de verdad de verdad este es el mejor disco a capela yo creo que lo deberías al final los quiero peos de una vez los quiero peos de una vez digo que no digo que no está buena para mí para mí para mí ya va ya va ya va pero no quieren ir a responder con esta sedita 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 me he dado cuenta que todos los temas tienen un un o sea mucho intro o sea y eso está fino me lo vacilo pero eso es muy desde pequeño soñé con comprarme un mercedes del año viviendo un pejado demasiado estupendo todo lo que quiero no me lo regalan tengo que osearlo cantando y vendiendo si tengo el dinero compro lo que quiero y si ya no lo quiero lo doy yo lo vendo y si lo que quiero tenerlo no puedo y debo buscarlo lo cuadro y lo tengo yo sé que nada de esa pendeja se queda con uno el día del entierro pero igual tengo cadena de oro porque me cansé de ponerme de hierro yo soy tranquilo no mato ni un grillo pero últimamente quiero compro un fierro siento que hay muchos negros envidiosos que quieren los míos y debo defenderlos yo líbrame de terminar en la llama el infierno perdóname si acaso lo malo yo estoy haciendo sé que no voy a la iglesia el domingo ni creo en imagen y tampoco ofrendo pero yo sé que camina conmigo y que gracias a ti tengo todo lo que tengo yo soñé con comprarme un merced del año y bien un pejado demasiado estupendo todo lo que quiero no me lo regalan tengo que gocearlo cantando y vendiendo si tengo el dinero compro lo que quiero y si ya no lo quiero los dos yo lo vendo dinero ya esta salió fue como el primer el primer sencillo que ellos sacaron con videoclip con videoclip que es lo que que es de las personas que sean de videoclip aquí en este grupo ahora le gusta el video el video me gustó y esto es un chamo de España porque es 4K no lo seguía está conectado con Pana de Italia y saludo a Joder también no lo conozco pero me gusta mucho el trabajo que hace y se ve mucho más que ha trabajado ya con un salario que tiene traditorio pero toda la experiencia fue ir y obviamente cámara de cine y la otra no leo creo que también por lo menos K12 K12 también como que subió su Instagram unos previos en la grabación y también se ve el nivel de producción que dice bueno muy poco probable que salga mal en cuestión de logística de la movie que se puso que se puso cada uno en su película la verdad creo que eso también le suba obviamente aquí va a suceder algo muy interesante una competencia sana porque considero que va a haber muchas personas con mucho nivel audiovisual que cada quien va a presentar sus propuestas eso te crees también se habló algo de un tema que viene ahorita ahorita entonces es interesante es interesante ver la propuesta de cada artista y obviamente es sanamente bueno yo creo que también cada video también buscan representar el tema el tema total laura y así como cada experiencia es distinta yo pienso que me gusta me gusta que hayan votado a generar una escena eso también ok como que de esa manera actúa ahí lo ves lo recuerdo el tema de acapella que también una mesa apache representando el alestar de esa época en esa época tú decías no es normal un rap pero que tú vas a decir que se va a ser una mesa marico nosotros somos una pasiva de cerveza y ahí se ve que la rap es escena desde aquel momento se están puliendo ideas a nivel musical eso es lo que quería eso me gustó eso te increíble yo quiero preguntarle como algo a todos bueno que escucharon todos el disco en este punto estos son los dos temas que más me gustan del disco la verdad este y dinero y que vayan seguido increíble así como él mantiene la lucha entre esta y la primera es mi favorita pero dinero también me gusta pero me parece que yo soy más de mus que no sé yo creo que depende de la tapa que te dejaba pero yo considero que esa letra sí es motivacional y esta tiene una melodía tiene fina imagínese muskia super delicioso ahí donde también donde también lo que pasaste así me entiendo pero es que llegaste ahí de panza claro yo hablo de dinero pero porque yo también en el apartato él dice como que él está haciendo un video y una canción al dinero que habla que no que no exporte la monza que el amor al dinero no es malo pero hasta este punto hasta este punto aquí como que esta es la última canción lacra del disco o las que sigue todavía así como que si hay canciones buenas si hay canciones buenas también es interesante que pelas en el apartato dice que él te gusta mucho la melodía de plane ajá exacto claro 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 eso está bonito porque el artista que esté establecido no dice eso no lo escucha hubo un problema con Drey y con tentación ajá que al parecer como que había una referencia y Drey como que había agarrado entonces cualquiera dice no hermano yo escuché esto y me inspiré en él listo eso es favorito eso es que pega marito es que pega también representa a Pedro es ese nivel de humildad y la gente que lo ha conocido pues leído para su casa hacer chantado lo que sea pues también lo entiende en el punto de ver si tú tenemos menos trámite pero yo sí lo siento dicho que durmí afuera afuera de un metro pero no quedaría entonces no hay no hay como soberbia en el sentido de decir sí lo tomé de esta chamita de referencia y me parece brutal y que venga la música que yo hago nosotros como somos de barquísimos bueno me imagino que ustedes también jugieron en el proceso son tantos yo un ruta subiendo para la universidad yo compro una vaina yo estaba caminando así con su franelilla en su época que de toda mirada fue en tu fe y ya después lo dices nada con león nada con león es un sabor de lente si no se vaya a comprar algo hablando de esto he estado viendo una pela como vistiendo mucho conjuntico adidas y siento que hay algo en un patrocinio dices tú no sé bueno así había sucedido así había sucedido eso sucedió con Rundie en sí que Rundie en sí como que pero claro que estamos hablando de años de utilizar tu prenda y no utilizar otra cosa pero sabes está muy fino que haya utilizado como ese conjunto adidas que es muy clásico obviamente del hip hop eso está bonito y de paso en un video que hablas del dinero y el color adidas es muy rapero totalmente este también ya lo escuchamos muchachos ¿cuál se viene? para ganar para ganar ya he escuchado por todos creo ya he escuchado por todos que bueno para ganar yo siempre he estado en el juego desde antes que estar en tendencia fuera a los pedidos tengo pensamientos malos y agresivos los exteriorizo si no los escribo me mentalizo en algunos petivos y me pongo molesto si no lo consigo bajo ese aruso el sentido común pero para rapear es siempre el ciento instintivo yo siempre supe quién soy desde niño defectos virtudes y mis actitudes sé a dónde voy porque sé dónde estuve yo vine a ganar mi hermano no lo dude la última vez que tú vení a ver una gran cantidad de billetes azules en vez de comprarme un reloj de diamantes preferí comprarle una casa a mi pure y a mí no me miren no ya yo hice mi deal y ahora soy longevo yo eres la generación de relevo los niños que prenden las redes en fuego yo con nada de salmio es de abrego y tampoco lo haré si mañana me pego tengo suficientes problemas de ego como pa lidiar con estos mamacuevos yo no tengo que probarle a nadie que estoy en lo mío porque yo no juego no me mencionen ni ahora ni luego porque no estamos en el mismo level yo solo veo quien rima mejor cualquiera joseando consigue dinero si existiera el salón de la fama de Venezuela yo fuera el tercero a ganar vine pa' ganar quiero disfrutar y hacer money pa' gastar solo juego pa' ganar la 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 si nadie me la dio me la tengo que buscar pero miedo hay más salgo en la calle a jackear con la bendición de mamá yo tengo a Dios y nada más ganar nada más mira eso está bonito vale eso está bonito no 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 eso está importante weón porque sí 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 y eso está bonito en el diablo como que hay más partes como que vela canta está claro no es solamente rima 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 sino que se lanza su coro su baile bueno él lo dice yo en el apartaco que tal que él de repente como que tal le decía como que bájale un poquito más el tono y tal y él decía como que inseguro como que no mira me va a pasar y entonces le decía como que métele cabrón métele métele que sí tal y marico mire como suena otra canción de lo que estamos hablando otra canción de superación es que es como de superación eso está bonito creo que cuando él llegó a Nueva York por la manera que él llegó porque él dice que él respeta obviamente a todos que no hace sucediendo a los venezolanos que se van por la familia no es lo mismo irse con esa necesidad a llegar a Nueva York gracias a tu trabajo claro yo se me imagino que cuando él llegó hay un peso hay un peso de todo el peor que venimos arrastrando y una realidad porque para él no es no se va a hacer de la vida gorda y eso pesa digamos al dile yo estoy yo toco con mi chamba y cuánta gente bueno ya bueno ya sabemos total 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 eso siento que está representado ahí hace menos que es lo que él dice o sea imagínate que él estaba ahí cerca donde vivía Piggy sabes tú salías de tu casa y tú decías brother o sea yo estoy aquí en Nueva York lo que yo estoy viendo Piggy lo puedo haber visto pues exactamente y me pasó todo bien grabando música sabes total total y siento que ese mood está muy bonito claro siento que también ahí viene como o sea si cae el cliché o sea mano tú se ha sudado su vaina claro y lo que sabemos pues la trayectoria de todo el rap venezolano sabemos también de dónde viene sabemos dónde donde era donde la tarima en algún momento fue un estante huevo de un otro que concreto y se me tocó un sonido que sonó una mierda y un micrófono que era del aguacatero sabes entonces coño no pasaron tantos años bueno si pasó su trayectoria pero todavía siguen siendo jóvenes siguen haciendo música y ese creo que creo que ese también ese modo de superación donde tú te pones la inspiración está ahí totalmente yo también yo también siento que en el momento en el que graban el disco o sea estamos influenciados por el pan lo grabó gran parte en pandemia creo que sí y también ese o sea creo que por ahí va también el mensaje motivacional de él expresar lo que él quiere sentir que es esa motivación también de que más era su momento como que salía de su casa para grabar y que vas a expresar marico que quieres salir que quieres que todo el mundo le eche bola o sea te pone un poco sentimental y también el tema de la lucha porque es una parte que lo que dice si vos seas vas a ganar claro o sea no es un tema de que yo porque soy una pelota y ganado sino que si tú metes totones con limón en el semáforo y le metes el pecho duro vas a ganar ese también no lo veo como está artístico sino más en el lado de la calle en el mundo o sea papi si usted echan vea todos los días le va a ver eso es la portada vámonos con este tema que cuidado tiene el bachateo puede ser no 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 tu fly que es el segundo featuring con lolz que él fue una pieza importante en el disco porque estuvo como en todo este proceso sabes le voy a decir una cosa el punto de crear un disco o grabar o escribir una canción es muy importante como esto que estamos haciendo las convivencias imagínate estar grabando un disco y que tú no tengas con quien convivir lo siento que acapella si se hubo mucha conexión con la persona la cual te está diciendo hermano haga eso y ese fue el orx y creo que ojo que no es porque siento que el hombre es un buen artista también yo particularmente que siempre estoy buscando artistas nuevas y eso pero hace mucho tiempo escuchar a lolz en un tema de la rapida no es que no sigo su carrera pero sé que tiene buena tonación de melodía que eso es lo que estamos hablando anteriormente el músico anteriormente estamos hablando de eso los picturing no son estratégicos porque si no utilizarían a otro personaje para el picturing y utilizar a lolz que siento que esa conexión fue muy bonita en eso y respeto acapella por esa mierda porque de manera no hay otra palabra que decir que respeta esa mierda es una broma 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 Esto es pa' mis gangsters, dog life pa' los que se buscan feo 24-7 Y con eso pagan la renta, porque nada en esta vida es regalado Recuérdalo siempre, nadie los entiende Son la escoria que habita en la sociedad Y nadie los defiende, en un mundo donde reina la maldad Esto es pa' mis tigres, los que josean 26-8 buscando los víveres Los que se graduaron haciendo su deal en las calles son líderes Que no se dejaron, crearon los suyos y de nadie es títeres No, pero no todos han tenido la suerte, muchos lo alcanzó la muerte Cuando tú te fuiste y no pude verte A veces yo pienso en vengarte, escucho una voz que me dice detente Algo controla mi mente La sociedad ya nos puso su sello Sobrevivimos la sol en el cuello Salimos del fuego Tube Life Tube Life Para mi, de verdad, siento que es una canción que está en el top de la... Para mí, para mí, para mí, para mí Sí está Es una canción muy realista, ¿cómo? Es una canción muy realista, o sea, yo la veo en un aspecto de que El enfoque que le da al top of life Ok No es, digamos, el enfoque estadounidense netamente que tendría Sino como es en Latinoamérica, ¿cómo? O sea, mucha gente, literalmente, lo que pasa es que habrá otro grupo de personas que no lo crea así Pero yo sé que hay gente, ¿cómo? Que de repente en la juventud hacen bailas chimbas, ¿cómo? Y tienen que hacer cosas netamente porque no tienen otra posibilidad Exactamente O sea, yo he visto esos casos Claro Y de pronto es muy injusto, Marico, que de cierta forma Las personas los tachen de la vez ¿Sabes? Marica, si hiciste eso cuando no tenías 15 años Es una lacra, Marico, pero ya, yo tengo 40 años, ¿me entiendes? Sí Ese antecedente penal igual está ahí, tú eres una lacra y ya Sí, a nivel social tiene peso Muchísimo Y también pienso que, Marico, o sea, es un tema Ese es el tema para los grandes que empezamos Bueno, es el tema Lo que pasa es que es, Manu, una expresión social Es una expresión social Y es una expresión social Cuando uno vea este libro de Malandro Uno piensa, yo pienso que Malandro es el que es el exambea Claro, si te entiendes Ok, claro Claro No, es el tipo de Malandro, es el que pasa a la exambea y le lleva plata a supa Malandro aquí en Venezuela, bueno, es como un sinónimo de rey Ya, o Manu, como que, Manu, tú eres malandro Porque, Marico, tú tengo que tener esa heredita práctica Manu, Malandro es Malandro Hablando de Malandro Este, van a, supuestamente van a sacar el video con Malandro Foro Que vienen documentando todo Ya, sí, sí, sí Que vienen documentando todo el problema de la migración Entonces, pero, arrechicenlo Si juntan eso a un poco Claro No Esto va a ser, esto va a ser un poco Esto va a ser social, ¿sabes? O sea Aquí en Venezuela Aquí en Venezuela Futur ganó con un tema para, ¿sabes? Para la ONU y vaina Sí, claro Y siento que este tipo de temas pueden, si lo lanzan para allá, hueón Puede que cause algún tipo de efecto Que también tenemos que entender esto Ahorita estamos viviendo una época donde no solamente es el tema y el video También entender de que hay muchos festivales por ahí Que lo diga Repi Hay muchos festivales Hay muchas cosas importantes de cine Fuera del país Que te pueden dar un valor importante Yo personalmente siento que, bueno Uno consume internet casi que Al máximo nivel Claro Viendo cosas Es que también cada cosa tiene su nicho O sea Malandro Foro está haciendo su cosa en Suiza Y el mismo tiempo la está haciendo en Europa Pero al mismo tiempo si tú lo conectas ya con la música de tela Que viene desde Graóptima en Nueva York Todo un disco, toda una vaina Siento que todo junto también hace más peso Total Porque ya, 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 ya eso Si tú escuchas esto Si tú escuchas el término No se olvides el dato de Malandro Foro Lo vuelves a escuchar Imaginándote la gente migrando No, no La visión que tiene Para mostrarte las cosas Le da otro club No, chao Le da otro club Pero tú vas a cambiar la favorita y todo Que eso también Eso también Lo que toca es decir Tú ya te preocupes También es motivacional Y lo canta más como para su gente Está claro Para sus personazos allegados Sí Y él dice algo también Que es importante Que como metiéndose con los políticos Como que no solamente son los malandros los que roban O sea, también ahí Eso es Entre los clichés Porque al final digamos Total Que tiene Un nivel de conciencia Saben que pues Marico O sea, marro Y lo que está mal Lo que está mal Está mal Pero marico Porque uno es bien vístico Porque el otro nombre Sin justificar No, porque tienes el fucking poder Nada más Nada más Ok, vámonos con La bachata Prisionero de todo La bachata Ese título Está jocoso Oíste Está buenísimo A mí me gusta Ese título está jocoso Mal Está robo el título Yo cuando tuve el título Pensé que era una salsa Y todo Ok Estoy esperando el tema Con el bisque Porque No puede soltar eso Si Está aquí en esta computadora Pero no No te creo Prisionero de tu amor Yo sin ti no valgo nada Por las noches te deseo Necesito tu calor Prisionero de tu amor Hay un vacío en mi cama Ya no aguanto el desespero Ven y dame tu pasión Ay, ay, ay ¿Qué voy a hacer Con este dolor? Ay, ay, ay La tengo que dejar Pero no tengo valor Qué dolor, qué dolor Te tengo que dejar Estoy en un sub y baja Como en un ascensor Pero no tengo valor No me traigan licor Que me pone peor Necesito tu amor Maldito el día en que te conocí Fosas malas me contaron de ti Pero apenas te bebí Nuestros cuerpos se juntan entre sí Ahora no vivo si tú no estás Quiero, pero yo no soy capaz A veces siento que soy un disfraz Tú me calmas y me das la paz Prisionero de tu amor Yo sin ti no valgo nada Por las noches te deseo Por las noches te deseo Necesito tu calor Prisionero de tu amor Hay un vacío en mi cama Ya no aguanto el desespero Ven y dame tu pasión Ay, ay, ay ¿Qué voy a hacer Con este dolor? Ay, ay, ay La tengo que dejar Pero no tengo valor Muchas madrugadas de soledad Ya no puedo conciliar el sueño A veces siento que no puedo más Ando mal hasta mi sombra le temo Juego con fuego yo sé que me quemo Contra marea yo remo que remo Eres como la fruta del pecado Una manzana que tiene veneno Me mentalizo y digo yo puedo Pero apenas miro su cara La quiero 40 minutos Después que la pruebo Se me olvida todo y me siento en el cielo Ni la hierba, ni el alcohol Ni la fama, ni el dinero Tengo un foco y descontrol De tu amor soy prisionero Prisionero de tu amor Yo sin ti no valgo nada Por las noches te deseo Necesito tu calor Prisionero de tu amor Hay un vacío en mi cama Yo no aguanto el desespero Ven y dame tu pasión Ay, ay, ay ¿Qué voy a hacer Con este dolor? Ay, ay, ay La tengo que dejar Pero no tengo valor La bachata La bachata del disco Agapela santo Agapela santo Agapela santo Agapela santo Pero por Antonio santo Por Antonio santo No por Romeo Ah, sí, sí Él lo dijo Él lo dijo En apartaco Él lo dijo En apartaco Como que mucha gente Lo iba a decir Yo hablo un poquito De O sea La descripción Como de Porque él hizo La canción Toda la broma Que es lo que me parece Urderrecho Que él describe Pues Proceso Por el que pasó Con las drogas Con los ansiolíticos Con los ansiolíticos Y tal Mano Y el que él diga Eso así Y le pueda dedicar Una canción Y pueda decir Que grabó eso Estando en ansiolíticos Y que fuese El momento En el que él dice Así como que Mira O sea Hace una hora Yo me sentía mal Ahora me siento bien Voy a sacar una canción Voy a dejar esa mierda Voy a decir Que dice eso Mano Me parece burde humano Me parece muy arrecho Agapela hace dos años Es una canción Que hablaba De un viaje De LSD Pero no recuerdo Ahora mismo el nombre Beso ácido Beso ácido Yo la primera es que la escuché Yo marico No le caí Me entiendes Verga está chula Pero no sé bien No sabía el contexto Veía como raro la canción Porque veía como que Una ola de trama Ok Mano como a la tercera Yo le explico Obviamente vos Beso ácido No había visto bien el título Me entiendes La tipa se llamaba La tipa se llamaba Lice 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 Algo así Buenísimo Ese tema es buenísimo Mira Es que Ahora bien Cuando escuché este tema Marico Al principio Me sonó raro Porque sabía que vengo más ¿Me entiendes? Ok Luego cuando veo lo del apartaco Quedan todos esos detalles buenos Dijiste Que arrepiento Mira Musicalmente Me parece Una propuesta Muy experimental Y también Que tenemos que Acordarnos que Acapella También pone como Cursiquita random Por ahí Y siento que Siento que Esta canción Hasta la pueden cantar en vivo Y todo así ¿Sabes? Ya sabes lo de Kiko De Kiko De Kiko De Kiko No ¿Sabes? Acá va a terminar Bueno Él dice que cuando fue a Dominicana Él conoció a Kiko Y 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 entonces Kiko Y 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 Kiko Tiene referencia De eso Mariposa Fue el tema Que es increíble Y además Que Ah eso Eso es lo que estamos A la otra vez Y Indiscutiblemente Cuando tú le haces Una canción A una jevita O estás En el mejor momento De la relación O quieres ya Despegar De esa relación Entonces Eso es importante Que esta canción La hizo él Como para ya Desprenderse Porque si no Es una despedida Exacto Porque la canción Se llama prisionero El ritmo triste De la bachata Que ayuda Con un vallenato También Es una despedida Adiós Hay gente Que no vea el cobre El apartado Y muchos temas Por ejemplo Yo Me pido el gato Ahorita No sabía Esa que es una jeva Yo le dije Ahorita Que hay Hay muchos Saleros Que ya han hecho eso Total 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 Con la coca Si si Con la coca Era más que todo Siempre lo hacen Por la época Man Es un patrón Es algo que también Es un piso Para alguien En algún punto Y ese piso En algún momento También empieza a derrumbarte La vida En algún momento Fue un piso De sanamiento Y de excedito O lo que sea O la misma Marico Eso es muy común Dentro de la movida Digamos De famosos latinos Pero sin promover Nada Porque bueno No puede eso Mira vamos Estamos con On God ¿No? Ok Eso también es increíble Esa es la es Esa es la es Ajá Ok Aquí estamos entrando En un En un recuerdo Un mood Estamos Estamos entrando En un mood Ya amoroso Ok Entonces Siento que El tracklist Lo hicieron Como de Mucha agresividad Y se fueron suavizando Exacto Que también En el apartaco También dicen Algo muy importante De estos temas Que es como Estos últimos Tres temas Que vienen Ya Se los está dedicando Realmente a una sola persona A sus A unas evitas Que tal Yo tengo una pregunta ¿Será que es la misma Esa eva Será la misma En las plásticas Uy O sea Puede ser Si es esa Esa vela Te está fallando O que está chévere Vamos a escucharlo A ver Coño mano No sé Pues si me preguntabas Me hiciste Lo que en verdad te gusta Y te da nota Ya te sabe Vas a tañar De esa vela Por unas grillas No se presta para nada Cuéntate serio Eso a lo final También es el tigre ¿Está claro? Ah Yeah No mojo Hose Toda mi puta Levy release Quiero una fija Pa pasear en el jeep No soy rapita Tampoco Berksy Pero quiero que Todo el mundo la mire Cuando camine junto a mí Si es white girl Que tenga su piquete De tiger Si es negra Que se mueva duro Cuando me baile Y si es una trigueña Caribeña De Harlem No me importa Si es fiera Cuando quieras elarme Ah Quiero una kiki Como la que nombra Dre and Feelings Con su Hamiri Su Timberland Y hoop earrings Que haga su Dilly Independiente como Queen B What you doing? Nothing chilling Mami como Chingy Si hay una por ahí Que tenga el perfil Que sea una Queen Queen Que le haga falta A su King King Que busque más allá De carros Y bling bling Dile que Pedro Lee Anda buscando Su Lil King Dibuque y no te encontré Está en el club Ni en internet Dime tú lo que he hecho Ni yo como OnFly Soy un tipo Real light No light Don't tell No light Si te me apareces Como en la anterior Mira On God Vale Esta canción Siento que Está chévere Con unos datos También importantísimos Como que Suelto Jack Russell En el apartato Es como Este Esto es Siento yo Que es lo que Calaría perfecto En una fiesta En esa época ¿Sabes? Como de rapero ¿Sabes? Que este R&B Criminal Está increíble Y me gustó mucho El intro también Como de Baño chavo ¿Sabes? Estoy aquí ¿Sabes? Que lo que es Enamorado O sea Se puede Se puede Si que Se puede Si que Pela destruyó Toda su vida En Nueva York En ese momento Porque puede ser Como que llegó ¿Sabes? Se superó Tal Conocionadas Editas Como que Todo lo que pasó En Nueva York Pero es que Así siento Que deberían ser Ahorita los discos ¿Sabes? O sea Los discos Anteriormente Y no es como Por poner caso Ni comparación Pero El disco Es jugando Vivo De requesón También tiene Como estos Matices De canciones Como Y esto Es muy Arrecho Que suceda ¿Entiendes? Que lo Lo Lacra Te muestra Como un Lacso De lo que Tu viviste En ese Momento No No Y siento Y siento Que también Es como Necesario Yo siendo Productor No es que Estoy diciendo Que así es la vuelta Pero Yo Si tú eres Mi artista Yo te digo Mira Aquí necesitamos Un tema de amor Ay Estratégicamente Estratégicamente Expresa lo que tú Has vivido en el amor ¿Cómo? ¿Tú crees que sea necesario? Sí Yo siento Porque no lo vas a sentir Y no lo vas a pensar Eso es lógico Pero yo hablo En un disco Como es Siento que Si es importante Un tema Amoroso Yo también pienso Lo mismo Porque estás expresando De todo Le estás tirando Al sábado Eso Eso Ahí es lo que yo pienso Lo que pasa es que Yo no A nivel de Ya aquí Las tres canciones Que vienen No es mi mood Ah bueno Eso Pero tu artista Necesita su tema De amor Y de desamor Es que a la gente Le gusta el amor Claro Yo no siento Necesito El amor Eso también Lo hablamos ¿Me entiendes? Que es como Yo por lo menos Yo no estoy En ese mood Amoroso Por eso Yo no me diente Vámeñico Vámeñico O sea Oche el intro Váme entiendes Y yo dije Marico Andas rojas Otra reflexión Para el que Para el que Para las heridas Para el que Para el que Para el que Para las heridas Yo sí Yo sí Yo sí Entonces claro Siento que también Eso es importante Como O sea Mi mood Estoy en Mámame el huevo Tú estás como En otro mood De vida Y eso también Está importante Y eso también Es un mood Mámame el huevo Románticamente Exacto Exacto Yo siento que Todo artista También Tiene que Tener en cuenta Marico Que Mano La gente Siempre Un grupo De personas Enamoradas Y otro grupo En desamor Total Entonces Cada clase Esos dos temas Marico Y este En este tema Que se llama Vente Que también Él dice Que es como Algo Respecto a las mismas Evitas ¿Sabes? Que era como Vente Estoy aquí Vente 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 Claro En doble sentido El palabra Exacto Exacto Entonces Coño Ese También Vamos a escuchar Ecstasy 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 No paro de pensar En ti Mayuri Mirando Si subiste Alguna Historia No sé Si tú Estás Pensando En mí También Nada más Llamas Para decir También Siempre Me fumo Porro A las Cuatro Y Veinte Si te Desocupas Solo Vente Prometo Será Todo Diferente Pa' Que abordar Un tema Que no Es de Interés Y En la Final Está Clara Que te Quiero Ver Ya Yo Estoy Vacunado Contra El COVID Pero Si tú Me Besas Igual Me Enfermaré Ya No Quiero Nada Por El Internet Ya No Hay Cuarentena Así Que Llegate Ya No Encuentro Emoji Pa' Hacerte Saber Que Lo Que Estoy Es Loco Que Tú Me Lo Des Vente Yeah Si Te Desocupas Solo Vente Te Veo En Una Hora Donde Siempre Tenemos Par De Prórogas Pendientes Vente Vente Si Está Desocupada Solo Vente Te Veo En Una Hora Donde Siempre Tenemos Par De Prórogas Pendientes Prórogas Pendientes Vente Mira Vale Y Eso Está Carga El Amor Este Creo Que Me Gusta Mucho Más De Los Románticos Como En Doble Sentido También También Como Al Como Al Como Uno Por No Y Día Exacto Si Me Entiendes Claro No Decirlo Directo Si No Dice Por De Bajardo Tira Con Chitemango Y Bueno Si No Pero Porque Se Note Una Pregunta Que Les Quiero Hacer Estamos Viendo Una Época Obviamente Tiktok Y Baila ¿Cuál De Estas Canciones Ven Que Acapella Puede Utilizar Para Un Challenge O Utilizar Para Tiktok La Bachata La Bachuro Esa Esa Todo el mundo Le va a decir A todo el mundo Que Se Lo van a Má 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 Emocionalmente Siento que Hay mucha gente Que Necesitan Má 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 En el mundo De nuestra Oscura En peleas Con familia Era una desgracia Ahorita Mira Sabes que No No Es como que Tanto Como el mundo El enemigo Si no No tengo tiempo Para esto Bueno Yo estoy seguro De la bachata Yo creo que Va a ser Una flaca Bailando De la bachata Eso va a suceder Mano Nacido Ayudito Mano Pandero Claro Yo voy a ser muy sincero Yo quiero ver eso Para No Vean Si estás Escribiendo Yo quiero ver Yo voy a ir a la bachata Ahí Vienta No Es la pente De la bachata Es el challenge De la bachata No No Es el challenge Si va a ver un poco Ejeva Dominicana Va a ir Seguro Si tuvieran Si Pela Tuviera la oportunidad Con quién O sea Ficticio Pues obviamente Yo Yo No No Yo De latino ¿A quién? Pegó un heladio Carrió El heladio El heladio Es Oye Es agresividad Es agresivo El heladio Por el heladio Por el heladio Por el heladio Cuadre en eso Cuadre en eso Cuadre en eso Lo que les voy a escuchar A heladio Sí a heladio Llama a heladio Llama a heladio Mira Este Este es el último Este es el último Este es el último Este es el último tema Este es el último tema Que se llama Manzana del Edén Siento que fue Ustedes piensan Que fue estratégico Como colocar Los de amor Al final Sí O O los tuvieran puesto No 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 creo que lo hayan grabado En ese orto No 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 Totalmente Por eso Por eso lo ubicaron Estratégicamente Tú sientes Y venía entrando Arquicimento Con el atardecer Y eso es lo que Y el amor Y el amor Y el amor Y el amor Mira Estamos hablando Sobre los intros Y No sé si estratégicamente Cuando tú escuchas Un disco Desde la uno Esos espacios No sé si sean favorables Todos tienen ese espacio Todos tienen ese espacio Todas las canciones Y también Me estoy dando cuenta Y es que acapella canta Sin que entrompe La El instrumental O sea Como que empieza cantando Y de repente Es que ahí Se monta fuera El mariquera En el instrumental De repente puede ser Porque le habrá soltado videos Y cuando hay videos Les ponen Un buen Yo personalmente Siento que todos los videos Están pensados Sí Yo también Yo aprecio Que todos los videos Ya están pensados Hay un 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 Yo aprecio Burda Que me pongan Un poquito De instrumento Mano Yo no estoy apurado Mano Tú no puedes Escuchar una canción Apurado Yo no estoy apurado Yo no estoy apurado Yo voy a escuchar un disco Me pongo una canción Maní Porque me la quiero disfrutar Aprecio Burda Que antes de escuchar Al artista Me preparen Un poquito Con el Con el Con el Con el Eso está bonito Mano Y una vez Pude escuchar el instrumento Me pongan el mood Empiezo En el artista Arrochísimo Me empeliculo más Arrochísimo Me empeliculo más Bueno Manzana Te le ven La última canción Del disco Vamos a escuchar Lo del tal El amor es solamente Una atracción emocional Duele pero es la verdad Así como llega Así de rápido se va Siempre habrá otro culo más Amar Ya no sé qué es amar Yo amo solamente Cuando salgo a cantar Viajar Conocer y cantar Más na Más na No me vuelvo a enamorar Solo quiero a mi mamá No me voy a multiplicar No Esta vida es pa' tripiar Prometí la luna Más de una y la caer Yeah Y al final también lloré Yo no creí en el karma Pero me tocó perder Cuando tú la ganas Con las mimas te pagan El amor te llama Y al final te daña Como una manzana En el árbol que le dé Cualquiera te ama Luego de la cama Yo no sé Porque me enamore Pero el amor te llama Y al final te daña Como una manzana En el árbol que le dé Cualquiera te ama Luego de la cama Yo no sé Porque me enamore Pero igual me cansé Yo no sé Porque me enamore Pero igual me cansé Mariko, yo diría que Una vez así Que sabes que El chico no O sea, este es uno de los temas Por los que esta se diría Mariko, con este chambo Como más una vaina De aquí Porque suena como aquí Como los gringos Ok Con este tema Ese es uno de los temas Por los que yo diría O sea, que Que apostó Mariko Ok El chico Ese es mi favorito Este Ok Y también Él dice que Grabó ese tema Y se lo dio a Tiago A Tiago A Argentina Y Tiago Bueno, los que han escuchado Tiago Saben que En unos niveles De voz Mariko Alta Y entonces Tiago Como que Al final no se dio la vuelta Pero Tiago Le lanzó un consejo De cómo Voy a estructurar el tema Y me imagino Que le dijo Hermano Mira, tu padre Llegaste todo En el baño Y Pela Lo que parece curioso Porque Pela Dice que Él no es muy Muy responsable Ok O sea, que Él dice Coño, yo no ponte Tocas el teléfono Porque yo Ni muy Yo siento que Si Pela Se dedicara Con alguien Que Saben Ah, ejercitarse Porque Esta buena Puede llevar Aquí Obviamente Si Hiciera Total Total Yo me empecé Estribuyendo Pero Depende de Lo que me parece Que Se le dio Un Claro Yo siento Que se va Como Dejando guiar A las personas A las que Él le pregunta Porque Él no dice Este tema Y una vez Dice Tiago Este tema Rechísimo Y eso es brutal Está rechísimo Algo distinto Como este O sea Algo como este Ok Sí A mí también Dice Mucha fin El experimento Y el buen resultado Realmente Sí Ya Igual Aquí Ya Sí Por Este tema Nos da Como otro Brillo El tema El disco Como que No solamente Estás quedándote Con La El Trap Y el drill Y todas las Bailas Entonces Ya Capel Ahorita está Entrando Y me atrevo A decirlo En un artista Mucho más Completo A la hora Mundialmente Manos Muy versátil Muy versátil Y siento que Es algo que Él siempre Supo esa capacidad Ok Personalmente Siento que Él sabe la capacidad Donde llega O sea Y obviamente Vas creciendo Vas madurando También un montón De vainas Y pues Vas también Aceptando reyes Porque Sabes que Yo puedo salir Del Bumba Tranquilo Y le salió Cosas con Milky Tranquilo En su momento Criticado Dos años después El punto del momento O sea Siento que Porque Eso tiene un valor Agregado En tener la valentía Totalmente Y sienten Sienten que Ya Capela O sea Ojo Yo sé que los tiempos Son estos Y no los podemos cambiar Pero Si sienten que Este era el momento De que Capela hiciera esto O anteriormente También podría calar También Algunos quiños Como es De este tipo de tema O Este es el tiempo Perfecto Yo siento que Él se tomó El tiempo necesario Disculpame Ya después de estar Nominado dos veces Al gran Eso es a lo que me refiero Ok Yo siento Yo siento Que él simplemente Se tomó el tiempo Para sacar El resultado Que él quería Que es este Que nos está mostrando Por eso es tan orgulloso Por eso dice Que es su mejor disco Se tomó el tiempo Mano Yo creo que hace dos años Si se fuese tomado Al mismo tiempo Y fuese así Ese mismo disco Fue ese estado Igual nominado al Ramos Fue ese sido igual A mí me parece Yo también pienso Que él comenta Que la canción de amor Iba para este disco Sí Pero por compromisión Que tenía con la disquera Sí Lo usó Sí necesitaba Entonces Cualquier artista Marico Que trabaje Por compromiso Siento que La usas Por más que sea Y como él salió Del compromiso Por eso yo considero Que este es su mejor disco O sea Para él Claro Claro Para mí Para mí También lo es Para mí Pero de repente Para otras personas No Pero yo considero Que él dice Que este es su mejor disco Porque a los vamos A ver el compromiso Y eso es lo que le dio La gana ¿Me entiendes? Como que Que ojo Sabiendo eso De que esta canción De que amor Iba para este disco Y salió en el anterior Cuidado Si él Esa canción de amor Hay en este disco Estuviera Y así nunca La fuéramos a escuchar Pero me escucho Ahorita nueva Siento que es la mejor canción Del disco Siento que aún Amor Es la mejor canción A mí No la supera Bueno Sí Todos los que vieron La gira por Europa Con Kifresco Y toda la locura Que hicieron Y respeto Por cómo partieron Un total Atarimento a Europa Los videos Más representativos O sea Aparte de con Kifresco Es amor O sea Todo el mundo Literal Con su Telefono O sea Eso Quiere decir que O sea Salió también En el momento Que tenía que ser Exactamente Eso lo veo No solo en este disco Ok En el momento Que tenía que ser Porque fue un palazo Y no lo decimos nosotros Lo dice la gente Y lo dice la gente O sea Del consumo De concierto Yo te pregunto ¿Tú crees que Eso es así? Hablando de Lo que tú preguntas O sea De los distintos tiempos En los cuales salen los temas ¿Tú crees que si ese tema Fue salido hace dos años No fuese pegado tanto? Amor Te pregunto Sí Amor Yo creo que sí Yo siento que si el producto Es muy bueno Manos va a pegar Obviamente a veces Va acompañado del contexto Es más Manos Si esa canción Fue salido En pandemia Eso fue Pues ha sido más arrecho Todavía Pues ha sido más arrecho Todavía Pues ha sido más arrecho Todavía Porque lo que dice En la grabación A eso voy Creo que también La reflexión viene Es que si yo sí salió En pandemia Pues no sabíamos nada Porque no sabíamos Si íbamos a vivir Ni siquiera Si íbamos a que se rara Y él la graba En tiempo de pandemia Por lo mismo Él dice Yo soy un tipo Pondríaco y tal Y yo veces Cuando le doy COVID Y él dijo Yo voy tanto una vaina Que ni me voy a poder escuchar Vainas que yo no le puedo decir De frente Porque no me voy a estar Ocitar La reflexión Cada vez Sobre la pandemia Creo que también Acabamos con eso Que era muy probable Que te pudieras Una pregunta Y esto ya no tiene Nuestra que ver con el disco Pero ustedes piensan Y esto ya es otro podcast Me corta aquí Y comenzamos No Pero ustedes piensan que O sea Yo personalmente Pienso que Una canción Que venga con sentimiento Y alma Va a pegar Esa canción de amor Y luz También es otra canción Que en cualquier momento Que lo sacaron En 2005 Que también Yo no sé Si es como por la edad Que estamos teniendo Bueno Es que hablen los chavos Es que hablen los chavos Opina Chavito Opina Opina En serio Bueno que tengo 22 Ahora la pregunta La pregunta La pregunta Como para terminar Toda esta Ustedes sienten Que este Yo entiendo Que cuando tú sacas Un material Siempre le das El hype Más increíble Como lo ven Acapela De que es su mejor disco Ustedes sienten Que es su mejor disco Siendo Siendo críticos Fans Y Y Conociendo Acapela Sienten que es Uno de los Es A mi aún me Caustica Burda El disco Como antes Me parece Marico Conceptualmente Mano En imagen En todo Está muy bien armado Muy bien estructurado Igual es que Lo que es su primer disco Entonces No sabemos Ni cuantos años Duro armando ese disco Total Pero Este disco Es mucho más evolucionado ¿Me entiendes? Ok Y a mi me guste más Como antes No quiere decir No sea mejor disco Total Pero este es mejor disco Tiene mejores canciones Está mejor pensado Tiene mejor producción Obviamente es mejor disco Claro Ojo Estás hablando como Personal Claro Como oyente Como oyente Como oyente Como oyente comercial Esta vaina obviamente Puede traspasar Muchos más fronteras Total Y eso es lo que realmente queremos O sea No queremos A una capela reducida Que tiene que sonar De esta forma Igual me entiendes Que en el proceso de evolución En bro Llega hasta donde Total Hasta donde logre Yo siento que Es su disco Más especial O sea Este disco Tiene tantas cosas detrás Muy personales Claro Y en un momento Muy difícil Claro Que lo hacen muy especial De repente De repente Y cuando sacó Como antes Que a mí también Es mi disco favorito Bueno Te hablo claro Fue su comienzo Él estaba ilusionado Pero él no sabía Quién de repente Podía llegar a ser O sea Era un mod muy distinto A la capela Que grabó Este disco Todo tranquilo Mano Él sabía Quién era Él sabía Lo que le sumaba Con una persona Que pues Fue un click Con él Fue muy especial Falleció Desgraciadamente Entonces Eso lo hace muy especial Me parece que es el más especial Musicalmente Tengo un opinión Dictita Pero como oyente Pues Yo pienso Que es muy temprano Para determinar Si es Te vas a poner así Yo no Político Político ¿Por qué? Porque marico Todavía no han salido Los videos Y eso podría hacer Que el disco Sea mejor No Pero No Ya va Pero Si Yo hablando Disco No Pero si Un disco Con videos Claro O sea Marico Si tú Tú me dices Porque el disco Es como antes Es mejor Ya va Se vende Distinto A ver Si tienes Tienes toda la razón Con lo que dijiste Con lo de tus likes Si esa canción Tú la escuchaste Y ahorita te viene Con un video Vas a conectar mucho más Pero yo hablo Marico Y si lo metes En los Grammys Y si de repente Ves en los Grammys Un poco Es que es mejor Y es subjetivo Pero es que ya va Yo creo que los Grammys Ya va Ya va Ya va Yo creo Toda esa mierda Se eleva O es el mejor disco Pero ya va Eso se cuenta A la hora De que tú Estés en los Grammys O solamente El audio Yo creo que sí No No hay video Hoy día se cuenta todo Todo O sea Igual hay canteres Yo pienso Que estamos hablando De personal Es subjetivo A nivel global O comercial O pesa Ok Entonces No Cuando terminen Los videos Musicalmente Me gusta Muy el disco Ok Pero sientes que Es tu favorito De todos los discos Te escucha mal Estoy esperando Que se hagan los videos Ok Estoy esperando De que sucede Sabes como que Es que también Hay que esperar Que madure el disco Pero musicalmente O sea El límite Es solo musicalmente Tú sabes Es un mejor disco Precio Los de guapen de precio Me gustan Ah bueno Nada Igual Igual Se pagó la cámara Increíble Bellísimo Todo Top 3 Rapidito Top 3 Mi top 3 Voy con mi top 3 No no Piénsalo 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 Lo van a mamar Lambón Dinero ¿Eres el mejor De un hito? No 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 Abórdame un coño De mal No 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 Pero que lo que Vamos a decir No 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 Voy yo Lo van a mamar La segunda Que es la del salsa Que no sé como se llama New York Y dinero Y dinero Lo van a mamar Dinero Y Top 3 ¿Y qué? Y vente Lo van a mamar Dinero y top 3 Ok Lo van a mamar Dinero y top 3 Mami ¿Qué dijo yo? Florida Tal cual ¿Todo claro? Sí ¿Cómo? ¿Cómo? Florida Dinero Y Verga Río del amor No Oh God Oh God Casi igual Casi igual Florida Dinero Y los Pero interesante Guadón Que Generación tal Coincidimos en Florida Número 1 Mira Y eso No no Aquí no me estén separaturas Esto es por generaciones No 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 Es algo súper chévere Porque Vic Soto Taggeó a acapella En esa canción Justo ¿En cuál? En Florida Entonces Tal vez algo tiene que ver Como generacional Porque Que esos tíos son un pan Eso es lo que está sucediendo Entonces siento que también Está ahí importante Así que Nada Nada vale Este Agradecido con todas las personas Que vieron la vaina Increíble Vayan a darle a poner El disco de Ecstasy Acapella Para mí es un carajo increíble Y demasiado arrecho Y Y versátil Y nada vale Nos vemos Vale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!